La Policía Nacional, en coordinación con la seccional de protección y servicios especiales, en este caso con el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, realizan unas actividades de control, teniendo en cuenta el artículo 335 del Código Penal, que nos habla de la ilícita actividad de pesca, realiza la incautación de 3.000 metros de trasmayo en la Ciénaga San Silvestre y Ciénaga Chucurí, estas fuentes hídricas donde se encontraba este material siendo utilizado para la pesca ilegal. Bueno, la invitación especial para todas estas personas es de que eviten utilizar este material, como lo es el trasmayo deslizado, siendo que genera gran afectación al recurso hídrico de nuestra región.